Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a otro directo de Mindalia Televisión. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde nos estéis viendo o nos vayáis a ver en un futuro. Bueno, y hoy ya os voy a presentar a quien tengo el placer de acompañar hoy, ellas, son dos, se llaman Geraldine Salazar y, bueno, voy a ver si lo digo bien, Natalia Swin. Y, bueno, os la voy a presentar un poquito para que la conozcáis, aunque yo sé que ya muchísimos la conoceréis porque ya estáis por aquí preguntando, pero os la voy a presentar un poquito por si todavía hay alguno que no tiene el placer de conocerlas. Bueno, pues os diré de María Geraldine Salazar, que tiene maestría en Mentor Coach, es profesora de meditación, es terapeuta gestáltico, psicóloga, psicóloga social, perdón, facilitadora y terapeuta holística con programación neurolingüística. Y Natalia es consteladora familiar, cuántica, psicóloga social, astróloga con máster en Reiki y profesora de yoga. Y ahora sí que sí, vamos a saludarlas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer acompañar. Hola. ¿Cómo estás? Muchas, muchas gracias por esta posibilidad, sí, por este encuentro. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotras por acompañarnos aquí en un directo de Mindalia y por regalarnos vuestro tiempo que sabemos que es muy valioso. Bueno, no sé si queréis comentar algo antes de empezar o comenzamos ya directamente con la entrevista. Vamos a comenzar con la entrevista que es maravillosa, así que bueno, a disfrutar, a disfrutar de todo lo que nos trae Natalia hoy, ¿sí? Yo estoy aquí acompañándola, de Universo, y vamos a escuchar, ¿sí? A escuchar esto de las constelaciones que es un mundo maravilloso. Bueno, pues estupendo. Vamos a introducirnos poquito a poco. Yo lo primero que quiero que me contéis es qué son las constelaciones familiares cuánticas para sanar el alma. Bueno, las constelaciones familiares son un método, una técnica, ¿sí? O un procedimiento sistémico fenomenológico que fue difundido por Berghelinger, ¿sí? Fue ordenado, digo yo, y difundido por este alemán muy conocido. Esta herramienta nos permite abordar al ser y al alma. Nos posibilita ser consciente de nuestros vínculos y la manera que tenemos de relacionarnos. Esta técnica nos muestra el porqué, o más que el porqué, el para qué de aquello que sentimos nos toca vivir. O sea, nos da luz a eso que parece estar oculto y que se nos presenta como una situación repetitiva. También puede presentarse a veces como síntomas emocionales y otras también como síntomas físicos. Para dar un ejemplo, ¿no? Una situación repetitiva es, o se me ocurre ahora en este momento, cuando luego de varias relaciones me doy cuenta que, repito, un patrón al elegir una pareja, ¿sí? Donde al principio parecen mostrarse atentas, muy predispuestas, y luego se vuelven ausentes o me abandonan, ¿sí? O en casos más graves se pueden poner violentas. Otro ejemplo o otra manera de manifestarse podría ser, si hablamos de enfermedad, una presión alta, una diabetes, ¿sí? Y a veces observamos que esto también se repite en la familia a modo de patrón, que lo puede tener el padre, lo puede tener el abuelo y también un hijo. También se puede presentar como un síntoma, o si hablamos de síntoma, lo podemos pensar en un dolor de cabeza recurrente, ¿sí? O en sentimientos y pensamientos que a veces nos exceden, ¿sí? Y no nos permiten vivir plenamente, como podría ser una depresión o una ansiedad, ¿sí? Que hoy están como muy de moda. Frente a estos síntomas, las constelaciones nos permiten buscar cuál es el origen, teniendo en cuenta que cada individuo lleva consigo y en sí mismo la información de su historia familiar y ancestral, aunque no las conozcamos. Y desde ahí podemos sanar el alma, ¿sí? También dar a saber, ¿no?, que no hace falta que conozcamos nuestro linaje ni nuestra historia, ya sea para constelar o para formarnos como consteladores. ¿Bien? Bueno, ¿y por qué sucede esto de la repetición? Que has hecho muchísimo hincapié en este fenómeno repetitivo. Bien. Esto sucede, ¿sí?, porque tenemos que partir de la base, o a mí me gusta pensarlo también de esta manera, de que somos seres sociales por naturaleza, ¿sí? Y por ende somos vinculares, no somos individuos independientes o aislados. Formamos parte de un sistema familiar mucho más amplio. Estamos atravesados por lo socio histórico y lo cultural, claramente, ¿sí? Y desde este sistema familiar al que pertenecemos, o a través de este sistema vamos a recibir, vamos a alegar o heredar una memoria, ¿sí?, ancestral, y esta memoria tiene su origen en la intensidad de las emociones vividas y no resueltas por nuestros antepasados, mayormente durante un acontecimiento traumático, como podrían ser las guerras, la muerte de alguien muy importante, suicidios, asesinatos, hechos graves, avergonzantes y también dolorosos. Estas emociones traumáticas sin resolver se memorizan y se almacenan y también se transmiten de manera invisible, pero muy efectivamente dentro del clan. Y para esto yo tengo que tener en cuenta que soy parte del clan, de este sistema, ¿sí?, que me hereda esa información. Porque yo contengo toda la información del SAT. A mí me gusta decir en esto de que te pareces a mamá, te pareces a papá, uy, sos como el abuelo, sos como el abuelo. A mí me gusta decir que nosotros tenemos el 100% de la información, ¿sí?, de nuestros papás, el 100% de la información de mi papá y el 100% de la información de mi mamá. Que ellos, a su vez, por ser hijos, tienen la información de sus propios padres, ¿sí? Y tienen el 100% de la información de su padre y de su madre. Y esto viene a nosotros como una cascada de información. O sea, nosotros, cada uno de nosotros, está la información de nuestros padres que a su vez tiene la información de los suyos. Bueno, entonces, esa sería la relación que tienen con el campo morfogenético, ¿no? Entiendo los genes de uno y de otro, ¿no? Exactamente, exactamente. Esto tiene que ver con el campo morfogenético que ahora te lo voy a comentar. Pero me gustaría también poder decir que nosotros o que cada uno de nosotros estamos al servicio de algo más grande, ¿sí? Estamos al servicio de la vida. Y el problema es que en ocasiones la repetición de ese pasado nos puede llevar a un destino trágico o a no poder vivir plenamente. porque nosotros, ¿sí? Esto lo vamos a hacer como en un sometimiento, no me gusta la palabra, como una entrega, como una lealtad, ¿sí? Como una lealtad ciega al clan. Esto se hace de manera inconsciente, ¿sí? Sin darnos cuenta, nos sentimos atraídos por sucesos del pasado, en esto que vos hablabas del campo, ¿sí? Y esas historias o esa atracción que van a formar parte de estas lealtades invisibles con nuestros antepasados, los hayamos conocido o no, ¿sí? Y hayamos conocido o no los hechos, ¿sí? Justamente se da por este campo de resonancia al que te referías, ¿sí? Hoy lo podemos llamar campo cuántico, Sheldrake lo llamó campo morfogenético y un campo morfogenético es un campo de memoria en que todas las especies vivientes se mueven, ¿sí? Y desde ese lugar evolucionan. Cada especie tiene su propio campo. Por ejemplo, nosotros los humanos tenemos el nuestro y nosotros como humanos también pertenecemos, ¿sí? Al campo de nuestro sistema. A mí me gusta representarlo con la imagen de cuando tiramos una piedra al agua. En un agua serena, ¿viste? Cuando tiramos una piedra se hacen ondas. Y esto es lo que por ahí nos permite ver cómo funcionaría un campo. Bueno, maravilloso, maravilloso. Y ahora sí vamos a entrar ya un poco en materia a todo lo que nos interesa. ¿Cómo podemos sanar a través de esas constelaciones familiares? Bueno. ¿Cómo podemos sanar? Nosotros, mediante las constelaciones cuánticas, nos van a permitir conectar a través de este campo con la información de esas historias familiares dolorosas y traumáticas, ¿no? que están impresas es cada uno. Para darte un ejemplo de cómo va a funcionar este campo, ¿sí? Voy a hacer una analogía. No sé si alguien tiene o alguien está cerca, ¿no? De una persona a la que le hayan amputado alguna parte de su cuerpo. En mi caso yo tengo a mi papá, ¿sí? Que por medio de una máquina en su trabajo se quedó sin dos dedos. Y aún pasados los años él sigue sintiendo que estos dedos de vez en cuando le pican cuando todavía estuvieran ayer. Como si estuvieran ahí, ¿no? Al igual que ayer. El árbol genealógico al igual que el cuerpo es un organismo vivo que respira, siente, crece y se transforma continuamente. Todos y cada uno de los miembros del árbol cumplen una función, ¿sí? Para este sistema y el cambio en uno de nosotros o una acción significativa, ¿sí? Va a afectar al resto de los árboles. Entonces, este campo que es atemporal y que es intangible solo es comparable por sus efectos. Que desde un modo instintivo nos va a llevar a reparar, ¿sí? Repetir o compensar lo anterior. Para aclarar y a modo de ejemplo y en un caso extremo, ¿no? Podría ser una violación que generó un embarazo. Entonces, lo que entiende el sistema es que a través de una violación, ¿sí? Una vida va a llegar al clan. Entonces, nos vamos a encontrar que hay un impulso a que esto se repita para dar más vida. Más allá de lo que hoy veamos que es algo disfuncional y doloroso, en su momento sirvió para dar vida. Entonces, esto que nos dice que la información está ahí, la vamos a percibir de manera inconsciente cuando se manifiesta como síntoma, ¿sí? Y al hacerla consciente nos va a permitir redireccionar esa información a un campo de posibilidades, ¿sí? sanas y evolutivas. por ejemplo, podría ser traer al clan, ¿sí? un miembro, una nueva vida desde el amor, no desde una violación. Entonces, vos me preguntabas cómo se logra sanar desde las constelaciones familiares cuánticas. Bueno, se logra sanar tomando conciencia. Cuando yo estoy conectada con este campo, ¿sí? No estoy en mi lugar o no estoy mirando lo propio. Estoy repitiendo, estoy sintiendo como un otro, ¿sí? Y estoy respondiendo a esa resonancia. Entonces, por medio de las constelaciones, por ejemplo, en una constelación grupal, ¿sí? Vamos a elegir representantes, ¿sí? Y estos nos van a mostrar una imagen, una escena por ahí para poner también una imagen a quienes nos escuchan y mediante movimientos, ¿sí? Centrados, suaves, intuitivos, también desde lo perceptivo y consciente nos va a permitir tomar dimensión del hecho sin juicios éticos ni morales y esto nos va a dar lugar primeramente a honrarlo, a sentir ese destino, ¿sí? Y por último, modificar esa información para nosotros mismos y en favor de nuestro clan y la descendencia, ¿sí? Por eso se habla siempre de que una constelación trabaja para la descendencia. Entonces, desde esta perspectiva sistémico, familiar y fenomenológica, miramos a la persona o al consultante, ¿sí? O cuando nos ponemos nosotros como consultante, como un conjunto, vamos a ver el sistema a través de ese consultante y gracias a la memoria a la que accedemos mediante este campo es que vamos a poder avanzar, ¿sí? Hacia una sana solución. Bueno, maravilloso, yo creo que se está entendiendo todo a la perfección y bueno, yo te voy a hacer ahora una doble pregunta. La primera es, ¿todos podemos sanar a través de este sistema? Y la segunda es, ¿qué podemos sanar? ¿Se puede sanar todo o hay alguna limitación? Bien, cuando decís todos podemos sanar, ¿me podrías especificar? O sea, voy a trabajar yo y sano a mi mamá, me gustaría. Me refiero a cualquier persona. En general, cualquier persona o hay que tener algo, algo más para poder sanar. Mira, todos podemos sanar, ¿sí? Teniendo en cuenta algunas cosas, ¿no? ¿Por qué digo esto? Me pongo a pensar, viene una persona que tiene una esquizofrenia, nosotros vamos a lograr que esa persona tenga, ¿sí? una mejor calidad de vida que algo en esa persona se tranquilice, pero no le vamos a curar, ¿sí? La esquizofrenia, vamos a sanar lo que está en relación al alma, ¿bien? Entonces, eso sería la respuesta a tu primera pregunta y la segunda es, y también aclarar esto, que hay una parte que corresponde a lo biológico, a lo físico, ¿sí? Y que para eso existe una medicina tradicional que debe acompañar, ¿sí? O nosotros como consteladores acompañamos esa función del médico, ¿no? ¿Y qué podemos sanar a través de las constelaciones familiares cuánticas? Casi todo, ¿sí? Acá te sigo respondiendo a lo que decís, casi todo. Vamos a estar trabajando en relación a lo más importante para las personas, como es la salud, el dinero y el amor, ¿no? Entonces, cuando hablamos de salud, vamos a estar trabajando sobre las enfermedades, sobre los síntomas físicos, biológicos y emocionales, ¿sí? Podemos trabajar en función de lo económico del dinero que a muchas personas importan, ¿sí? Lo que tiene que ver con la prosperidad, la abundancia, los juicios, las herencias, el trabajo. Y acá contarte un caso de no hace mucho alguien vino a trabajar por el tema de unas tierras que tenía en venta, ¿sí? Y me manifiesta que no las podía vender, o sea, que llegado el momento de concretar la venta, faltaba un sello, faltaba una firma, el escribano se iba de vacaciones o hacía un viaje, o ella se enfermaba, entonces había algo que no le permitía finalizar con esta venta. Y junto a eso tenía una casa, ¿sí? En otro pueblo, ella vive acá en Bahía Blanca, que es de donde soy yo, ella vivía en un pueblo y en el pueblo estaba la casa de su mamá que había fallecido hacía 10 años. Entonces, cuando también empieza a pensar en venderla porque deseaba viajar, porque ya estaba jubilada, porque no tenía el tiempo para poder hacerlo, le empieza a pasar que tampoco puede llegar a la casa de la madre, que cuando llega no se siente bien, se tenía que ir a dormir a la casa de algunos parientes que vivían en el pueblo. Así que trabajamos en función de esta señora y meses después, no recuerdo ahora si fueron 3, 4 meses, me manda una foto por WhatsApp arriba de un crucero y me dice, mira, ¿dónde estoy? Dice, logré concretar la venta de las tierras. Así que tremendo, algo que me acuerdo ahora, ¿no? En esto que te decía que también podemos trabajar sobre lo que tiene que ver con el amor, todo lo que es vincular, ¿no? Las relaciones entre padres e hijos que a veces no están tan buenas y que esto nos trae a referencia de qué es lo que pudo haber sucedido anteriormente. A nuestros propios hijos, cuando son menores de edad, podemos trabajar con nuestros hijos, nosotros por ellos, ¿sí? Cuando pasan a la mayoría de edad, los hijos pueden trabajar su propio tema. Las parejas, los vínculos entre hermanos, también lo que tiene que ver con los socios y con los jefes, ¿sí? Que no dejan de ser vínculos. Otras cosas, bueno, recién dije lo que tiene que ver con la venta de una casa, por ejemplo. muertes, duelos, injusticias. En cuanto a injusticias, me acuerdo a una señora el año pasado que vino por el tema de su hijo. Había muerto su marido hacía unos meses y me cuenta que su hijo había iniciado juicio porque querían la herencia del padre, su madre viva, del padre en vida. Eso significaba para esta señora tener que vender su casa, tener que vender su vehículo y cuando le manifiesta todo esto a su hijo menor, el hijo menor de tres hermanos, este se ofende y no le permite ver a sus nietos. Entonces trabajamos y acá sí fue como rapidísimo, yo creo que no alcanzó a pasar un mes que me manda un audio un día lunes y me dice a que no sabés ayer con quién almorcé y me emociona pensarlo. Me dice almorcé con mis nietos, dice y mi hijo dio marcha atrás con el juicio. O sea, imagínate las cosas que se logran mediante una constelación y cómo a través de sanar el alma y cuando hablo del alma hablo de lo que viene con nosotros beneficia a uno y a los que vienen adelante. Bueno, pues es maravilloso, maravilloso y además yo siempre pienso que como mejor nos enteramos de las cosas es con ejemplos y bueno, nos acabas de poner dos que han sido maravillosos. Ya nos estamos quedando casi sin tiempo en esta primera parte pero vamos a ir cerrando el tema porque ya hay bastantes preguntitas por aquí del público para contestar y yo lo último que os quiero preguntar es ¿por qué escogeríais, o sea, ¿por qué recomendáis a la gente que escoja este método frente a otros? Bueno, porque el alma es considerado el principio de la vida y las constelaciones están al servicio de la vida entonces constelar nos sirve para entender problemas y sanarlos pero también sirve para tomar una mejor posición para estar en el aquí y en el ahora además nos permite configurar el estado emocional mirar con nuevos ojos involucrarnos con un nuevo amor digo yo porque se logra sobreescribir recuerdos dolorosos de imprimir algo diferente y eso es lo que nos va a permitir justamente esto de estar más en el aquí y en el ahora y no mirar ni sentir tan desde otros lugares hay un cambio que como bien les decía se percibe casi en la inmediatez y la inmediatez va a tener que ver con la disponibilidad del consultante y con su sistema bueno pues maravilloso muchísimas 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 gracias de verdad chicas se ha entendido todo perfectamente y como os decía vamos a ir ya casi casi con las preguntitas que hay muchísimas por aquí ya pero yo quiero que antes nos comentéis acerca un poquito acerca de la formación en bueno una certificación internacional en constelaciones familiares cuánticas contarnos un poquito acerca de ellas bien ahí les voy a comentar yo tengo el placer de poder vivenciar las formaciones que brinda Natalia y lo que va sucediendo ahí estos casos estos ejemplos bueno acá no trajo ninguno de lo que nos va pasando con los estudiantes porque ¿qué sucede? nosotros tenemos una formación que se comienza con las constelaciones familiares cuánticas haciendo dinámicas constelatorias desde la clase uno desde la primera clase ya comenzamos a tener información de nuestro campo y eso se va anotando en una bitácora que es un registro un libro de registro de todo lo que aparece y a medida que va transcurriendo la formación vamos dándonos cuenta y vamos tomando conciencia y vamos sanando se hace una formación en la cual vamos aprendiendo y sanando al mismo tiempo hay personas que la toman por algo personal por un crecimiento y una evolución a nivel del ser personal otros también quieren ya tomarlo directamente como para acompañar a otros es maravilloso lo que va sucediendo y bueno y esto de lo cuántico también como a nivel internacional nos vamos uniendo y como las conexiones se van dando hay grupos en los cuales los casos de adopción abundan así que bueno no hace falta tener conocimiento previo eso quiero que que los sepan que te quedes tranquila pero que estás escuchando tranquila tranquila no hace falta tener conocimiento previo Nati Natalia las acompaña paso a paso en este camino en este proceso y realmente es un antes y un después en la vida los cambios que vemos son maravillosos no sé si habrá ahí alguna alumna porque lo habíamos compartido que íbamos a estar acá en Vildalia TV así que por ahí vamos a tener algún comentario de algún estudiante así que bueno es una formación que dura nueve meses y cualquier información que quieran tenemos nuestra página web que está aquí en la caja de descripción de YouTube y está el botón de WhatsApp así que hacen clic en el botón de WhatsApp y se comunican directamente conmigo por los horarios porque depende del país tenemos experiencias horarias toda la información que quieran se comunican conmigo y obviamente con todo gusto y nos voy a responder Bueno pues maravilloso maravilloso muchísimas gracias a las dos y vamos a empezar con las preguntitas ya que yo no quiero perder ni un segundo más a ver si podemos contestar las máximas posibles vamos a empezar con Raquel Fernández que ella quiere saber si un síntoma y repetición de un patrón podría ser llegar siempre tarde a los sitios es muy importante para ella este tema Claro que sí por supuesto ahí tenemos que revisar mayormente algo que tiene que ver con lo masculino pero bueno sí claro claro que tiene que ver con repeticiones maravilloso muchísimas gracias por la aclaración también también esto puede tener que ver con la forma en la que ha nacido nosotros dentro de la formación vemos que la forma en la que hemos nacido lo que tiene que ver con 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 el parto nos da a veces esta cuestión con los tiempos ¿sí? cuánto cuánto la madre ha podido fluir en este en este momento del parto maravilloso maravilloso pues vamos a seguir con más preguntitas y seguimos con Lorena Méndez ella nos pregunta desde Venezuela y nos dice que conoció a alguien y al principio todo iba bien pero luego se volvió tóxico y veía a su madre en ella la trató horrible y no puede entender seguramente tenga heridas de la infancia y fue adoptado la trató a ella como como quería que fuera su madre real ¿cómo puede ayudarlo a superar esto? Esa ayudarlo a él proponerle que vaya a constelar y esa tiene que mirar lo propio tiene que ver ahí cuál ha sido el vínculo con su propia madre Vergeling dice que mayormente que las cuestiones de pareja tienen que ver con la manera en la que nos fuimos vinculando y relacionando con mamá cómo adquirimos internamente a nuestra madre Bueno pues maravilloso muchísimas gracias por la respuesta esperemos que le sirva muchísimo y seguimos con Lidia Ávila ella nos escribe a través de YouTube y lo hace desde Estados Unidos quiere saber cuántas sesiones recomendáis va en su tercera sesión y ya ha notado muchísimas maravillas bien Vergeling al principio decía que era una sola en toda la vida era un genio Vergeling después él va diciendo él va viendo en su trabajo que se podía constelar una vez cada dos años y después se entiende de que hay algo más de trasfondo que es cuando empieza a hablar de los movimientos del espíritu que es lo que más se acerca y se asemeja hoy a las constelaciones familiares cuánticas donde dice que va a tener que ver con la disponibilidad con la apertura y con el trabajo que se va haciendo o sea no hay una cuenta de cuánto debo constelar a veces un mismo tema que presenta distintos síntomas o sea yo voy a ir por diferentes síntomas a constelar me va a llevar a ver un mismo tema por ejemplo voy a poner el caso de alguien que dice no pero yo ya con mi mamá trabajé no me puede volver a salir lo de mi mamá ¿sí? no lo había trabajado conmigo lo había trabajado con otra persona y dice ¿cómo va a salir otra vez con mi mamá? esto es como ir sacando capas de cebolla ¿sí? y hasta que eso no se limpia o no se pela bien esa cebolla hay que ir trabajando porque a medida trabajamos profundizamos y limpiamos más esa información pues muchísimas gracias esperemos que le sirvan muchísimo y seguimos con más preguntitas por aquí y está la hace Sandra Vázquez que quiere saber porque nos cuenta que su hijo está atravesando por una depresión y quiere saber si esto quiere decir que esa depresión podría ser suya y cómo puede sanarla bien primero habría que edad tiene el hijo ¿sí? decirle que si tiene menos de 16 años ¿sí? y no tiene primero buscar que no tenga antecedentes patológicos o sea antecedentes familiares que vaya a constelar ella ¿sí? porque pueden estar manifestando síntomas los niños menores de 16 años ¿sí? a veces un poquito más manifiestan síntomas que tienen que ver con los padres ellos lo hacen por lealtad la frase que caracteriza esto es yo por vos mamá o yo por vos papá ¿sí? quizás esa tristeza esa depresión que tiene que ver con la tristeza tiene más que ver con algo que la propia madre en su cotidiano en su vivir no toca de sí misma y el niño dice yo la llevo por vos pues muchísimas muchísimas gracias por esa respuesta seguimos seguimos con más preguntitas que siguen llegando y llegando y en este caso nos la hace Adriana García Adriana nos pregunta desde Colombia y quiere saber cómo trabajar los diferentes traumas de los hijos de la pareja y de una misma cómo sanar una hiperhidrosis por ejemplo de un hijo bueno habría primero que ver si esta hiperhidrosis de dónde viene eso sí es muy sistémico eso viene de más atrás y desde ese lugar empezar o sea si ella está muy preocupada sería conveniente que ella inicie este camino de las constelaciones donde va a poder encontrar no solamente la fuerza para poder acompañar estos traumas que ella nombra sanar los propios y mostrar un camino de sanación a sus propios hijos quizás también a su pareja aparte de ir cambiando poco a poco en esto que hablábamos en el caso anterior la información en este campo cuántico que viene a través de ella que por ende transmitió y ha transmitido su pareja y ella a sus hijos bueno pues estupendo muchísimas gracias siempre esperemos que os estén sirviendo mucho las contestaciones y que las podáis aplicar y vamos a seguir con más seguimos con Eli Eli nos escribe desde Perú ella quiere saber cómo curarse ante una ruptura de una infidelidad de pareja se siente muy triste y no sabe cómo cómo superarlo bueno una de las cosas que las constelaciones ofrecen y de las cosas que fuimos hablando es que ofrece una imagen a través de un trabajo de campo ¿sí? el trabajo de campo nos ofrece una imagen mediante esta información que llevamos dentro entonces decirle nuevamente constelar me parece redundante entonces en el caso de ella por ahí lo que tiene que hacer es revisar ¿sí? las infidelidades si se repiten en su sistema nosotros dentro de la de la formación trabajamos en un apartado con lo que simboliza el árbol cómo armar el árbol desde ese lugar empezamos a ver cuáles son las repeticiones cuáles son las historias porque yo elijo un hombre que al tiempo me va a ser infiel bueno pues muchísimas gracias seguimos con más preguntitas y vamos a seguir con Celia Navarrete ella dice que siente que no quiere a su madre tiene 54 años y su madre 81 ¿qué puede hacer para cambiar esto? bueno ahí habría que revisar si hay algún amor interrumpido amor interrumpido es cuando por ejemplo el niño es apartado ¿sí? precozmente de su mamá por un tiempo X no sé la mamá el niño nace el niño nace vamos a poner un ejemplo el niño nace y a los pocos meses la mamá cae enferma y deben hospitalizarla y este bebé queda al cuidado de otra persona ¿sí? este bebé se va a enojar porque va mediante las actitudes de niños ¿no? o sea mediante el llanto va a estar pidiendo que mamá vuelva hasta un momento que se enoja ¿sí? porque mamá no llega mamá está internada pero el niño no entiende de esas cuestiones de grandes porque está recién llegado a este mundo entonces este bebé se va a enojar mucho y a eso se le llama amor interrumpido después hay todo un trabajo que puede hacer la mamá para que esto no suceda pero esto lo sabemos hoy hace 50 años no se sabía ¿sí? bueno pero eso es el progreso y avanzar así que es maravilloso que a día de hoy podamos trabajarlo y solucionarlo y seguimos seguimos con Lidia Ávila que ella quiere saber si se puede sanar a un familiar con problemas de esquizofrenia a través de uno mismo hay que ver cuál es el vínculo que tiene con este familiar o sea si es un primo lejano en todo caso le voy a decir a la mamá ¿sí? o al papá si puede venir a trabajar por su hijo cuanto más lejos está ¿sí? la familiaridad menos probabilidades que tenga en todo caso ella puede ir a trabajar por ella misma de por qué está mirando eso y por qué eso le afecta maravilloso maravilloso pues muchísimas gracias y vamos creo yo que nos da tiempo a contestar una preguntita más y nos la hace Ana Soto y quiere saber si un padre murió joven hay más el hijo perdón que me he trabado el hijo puede morir también joven ¿se puede evitar? puede puede ambas cosas puede suceder lo mismo pero va a tener que ver ¿sí? con qué está mirando este hijo solemos ver ¿sí? estas repeticiones por ende nada yo no voy a mentir en este en este espacio pero a veces en un en un sistema ¿sí? varios hombres mueren de distintas maneras más o menos en el mismo rango de edad y sí a través de las constelaciones podemos modificar esa información porque esto es un patrón de repetición bueno bueno maravilloso maravilloso muchísimas gracias por todas las respuestas se han quedado muchísimas preguntas sin contestar ya sabéis que una vez que acabe el directo las preguntas del chat desaparecen por eso os animamos a que las dejéis en los comentarios del vídeo de youtube para que Natalia y Gerardín se puedan pasar a contestar todas vuestras dudas y bueno antes de despedirnos yo quiero que me habléis un poquito acerca de vuestra escuela que bueno ya la habéis mencionado un poco antes pero yo quiero que nos comentéis un poquito más acerca de ella bueno Universa si es un centro político internacional en el cual nosotros hablamos de que somos una familia con Natalia con todo el equipo docente con nuestra secretaria académica Lourdes con cada uno de nosotros de servicio técnico administración o sea comprobamos una familia y nuestra mirada nuestro enfoque está puesto siempre en el estudiante para contenerlo para acompañarlo y esa es nuestra misión y nuestra misión acompañarnos porque les voy a hablar particularmente tu crecimiento y tu evolución también es el nuestro porque somos una sola conciencia en expansión y y eso es lo que nos llena el alma y gracias a todos por por la respuesta por cómo estamos creciendo ahora estamos también en Estados Unidos por bueno por la confianza por por el reconocimiento y y bueno a mí solo agradecer me salió siempre gracias gracias a todos bueno pues gracias gracias infinitas a vosotras chicas por habernos acompañado recordaros que tenéis las redes sociales de ellas aquí abajo en la caja de descripción de youtube para que directamente podáis pinchar en el enlace y contactar con ellas bueno chicas me despido ya de vosotras ha sido todo un placer acompañaros y estar por aquí con ustedes y aprender sobre todo muchísimo de vuestra sabiduría y muchísimas gracias por regalarnos vuestro tiempo yo espero que volváis a Mindalia en muchísimas más ocasiones que bueno nosotros también nos gusta decir que Mindalia es una pequeña gran familia y esperamos que forméis parte de ella bueno de mi parte muchísimas muchísimas gracias gracias a vos Sandra divina divina y gracias a toda la gente que debe estar atrás de todo esto y también estoy así como súper súper agradecida por la gente también que está la que se va a sumar seguramente muchísimas gracias muchísimas gracias bueno chicas pues muchísimas muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado un día más ya no nos queda más tiempo nos tenemos que despedir muchísimas gracias a todos los que nos habéis estado viendo detrás de la pantalla recordaros que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro así que por favor si os ha gustado esta entrevista que nos han traído Natalia y Geraldine no os olvidéis de dejar un me gusta compartir todo este contenido por favor con todas esas personas que pueda hacerles falta porque compartir es vivir y bueno dejar las preguntitas como os he dicho antes en los comentarios de YouTube para que Natalia y Geraldine puedan contestar en un huequito que ellas tengan muchísimas muchísimas gracias de verdad por estar aquí otro día más acompañándonos y bueno nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo a